Y un vehículo con reporte de robo explotó este domingo 11 de febrero sobre la carretera que conduce del puerto de la Libertad hacia San Salvador, luego que agentes del CAMH hicieran contacto con el automotor que había sido abandonado. El vehículo de placas P604948 tenía reporte de robo desde el 7 de febrero y explosionó en el kilómetro 11 de la carretera que conduce del puerto de la Libertad hacia San Salvador, cuando dos agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Santa Tecla se acercaron para verificar el automotor que aparentemente había sido abandonado. Cuando el CAMH ve este vehículo, ellos se bajan de su pica y dos elementos del CAMH se dirigen hacia él a ver qué es lo que ha pasado, como la costumbre ellos solían hacer cuando encontraban vehículos estacionados. Vale decir porque a veces ellos prestan apoyo cuando un vehículo se ha quedado o quieren saber qué es lo que está aconteciendo, es un problema de apoyo a la ciudadanía. Claro está que la policía tiene propósitos establecidos con el CAMH a fin de poder atender cualquier emergencia que se preste. Entonces al bajarse uno de los agentes del CAMH llega y toca la puerta del acompañante del motorista y en ese momento sucede una explosión, una primera explosión. Inmediatamente ellos, los que se habían bajado para evadir daños o lesiones, se tiran al suelo, se cubren. Al momento que ellos se cubren, minutos o segundos después, hay una segunda explosión, que es una explosión mucho más fuerte, que hace que el vehículo se mueva más o menos entre 5 a 7 metros del punto original en el que se encontraba. Por eso es que vamos a ver que el carro está a inmediaciones de la carretera que conduce del Puerto de la Libertad hacia Santa Técnica. Las autoridades policiales informaron que este hecho está siendo investigado ya que contenía sustancias y elementos de un explosivo artesanal. Preliminalmente podemos hablar que esto se trató de un artefacto explosivo artesanal. Es una mezcla explosiva y por tanto descartamos lo que pueda ser una granada fragmentaria, el 67 o cualquier otro tipo de granada, y descartamos cualquier explosivo plástico, como el sexual. Estamos hablando de una mezcla explosiva que también tenía un mecanismo electrónico que se activó para poder hacer la explosión. Queremos también señalar que los que ya se encuentran en actividad, la División Élite contra el Químico Organizado para iniciar la investigación, la División de Armas y Exclusivas como apoyo directo en la inspección, y la División Científica y Científica del Delito a fin de poder procesar la evidencia y los tipos de químicos que fueron utilizados para dar esa explosión. Detallaron además que los dos agentes lesionados fueron Ángel Hernández, de 41 años, y Melvin Quintanilla, de 31 años. Ambos fueron atendidos en el Hospital General de Santa Tecla. Uno de ellos fue dado de alta el mismo domingo, y el otro lesionado está a la espera de evaluación del cirujano, debido a lesiones en el rostro y ojo izquierdo. ¡Gracias! ¡Gracias!